¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Pronto que hay que volver a nuestras posiciones! ¡Ey! ¡Ahí vienen unos jeeps! ¡Tal vez traigan la comida! Bien, sargento, fórmelos para comer. ¿Es una orden o anda buscando voluntarios? ¡Y sin aglomeramientos! ¡Llega justo a tiempo! ¡La gripe se ha iniciado! ¡Eh! Los diarios dicen que somos el ejército mejor alimentado del mundo. Pero mi estómago dice lo contrario. ¡Sí! Esto lo hace para tener más lectores. Aprovechados. ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Qué bellos ejemplares! ¡Oigan, muchachos! ¡Esperen! ¡Quietos! ¡Ajá! ¡Vuélvanse un poco hacia acá! ¡Otro poco! ¡Los tengo en un ángulo genial! Ahora, otra más para Eleonora. ¡Ajá! ¡Así quería ver a los soldados! ¿Tal cual son? ¿Sucios? ¿Mal encarados? ¿Sufridos? ¿Desaliñados? ¡Bellísimos! Ya, señorita. ¡Espere! ¡Les voy a preguntar algo! Vengo como corresponsal. Y debo informar sobre ustedes a 20 millones de lectores. ¿Y quieren colaborar? ¿Creen ustedes que sus familiares les están proporcionando incentivos suficientes para ganar esta guerra? ¿O deben pedirles mayores sacrificios? ¿Mayores sacrificios? Pues sí, todo se ha estado racionando. Los comestibles, la gasolina que escatea... Escucha, señorita, yo ya tengo mi propia escasez de comestibles. Gracias. De acuerdo, soldado. Pero le hice una pregunta y quiero una respuesta. ¡Oye tú, Goliath! ¡Oye tú, Goliath! D ¡Va! D ¡Va! Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los señores son el Teniente Hanley y su jefe de pelotón, el Sargento Saunders, quienes podrán contestar las preguntas que se les hagan sobre las tácticas usuales. ¿Preguntas? ¿Qué tan lejos están los alemanes? Pues Berlín está a mil millas en esa dirección, Eleonora. Si te gusta pasear, yo capturé Berlín por Eleonora Genio Hunt. Eres todo un payaso. ¿Por qué no ingresas al circo Barnum? Eres más capaz para divertir a las tropas que para escribir sobre ellas. Gracias, Genio. Ay, ya cállate la boca. ¿Qué tan lejos están los alemanes de aquí, Teniente? Bueno, últimamente no hemos tenido muchos contactos. ¿Puede decirme desde cuándo no lo tienen? Desde hace como diez días. Corre un rumor muy insistente de que las tropas americanas pueden avanzar, pero que no lo hacen por razones políticas. ¿Quiere hacer algún comentario? Oh, Eleonora, por favor, no te das cuenta. Siempre que hay un retraso, no falta quien haga correr ese rumor. ¿Y bien, Teniente? Mire, señorita, yo mando una sección solamente en la que ya existen bastantes rumores y no quiero complicarme la vida con otros. De acuerdo. ¿Y usted qué opina, Sondes? ¿No podríamos avanzar hacia Trois-Ange si quisiéramos? ¿Qué es su opinión? En realidad no lo sé. Por favor, acabo de llegar de los Estados Unidos. ¿Quién lo creyera? Te voy a dar una copia de estas fotografías para tu álbum. Con este encabezado, valerosos corresponsales en la cruda batalla. Ven, esta pregunta sí la contestará. Me interesa conocer las reacciones de los soldados. Yo tengo una pregunta más personal que hacer. ¿Cuándo regresaremos a donde haga menos frío? Sí, mi malaria se está acentuando. Tú confundes malaria con holgazanería. ¿Puede presentarme a su hombre más avanzado, teniente? Es lo más indicado. Ella es nuestra mujer más avanzada. Veré a alguno de sus hombres. ¿Qué te parece? Sabes, las mujeres que pretenden ser mejores que los hombres me repugnan. A mí me repugnan cuando están lejos. Cuide que no le pase nada, ¿eh? Tal vez, tal vez nos moleste, pero, pero nos puede ser útil. Según me han dicho, es la mejor fotógrafa de la prensa. Ah. Sargento, coopere. Pero no le vaya a soltar las riendas, ¿eh? Mire, cuentan que hace como un mes ella fue a visitar un astillero de la marina en Seattle y trató de colarse en un submarino que iba en patrulla de combate al Japón. La ventaja es que aquí no hay submarino, señor. Usted sabe a lo que me refiero. No la deje firmar un tratado de paz por su cuenta o algo así. ¿Qué manera de exponerse a perder la cabeza? Es mía, ¿no? Sí, pero me encargaron cuidarla hasta que vuelva usted con el capitán. Cuando eso sea, podrá hacer lo que quiera con ella. Vamos a seguir adelante, agáchese. ¿Es esta su posición más avanzada? Sí, es un puesto de observación. Nelson, la señorita Eleonora Hunt, una famosa fotógrafa de prensa. Soy corresponsal de guerra. Perdón, ¿qué hay allá? ¿Aire? ¿Árboles? ¿Y también alemanes? Yo prefiero creer que solo hay árboles y aire fresco. ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Cómo que qué? Voy a explorar. Oye, ¿y para qué? Es que está aburrida y quiere encontrar algo de diversión, ¿verdad? ¿Diversión? ¿En este cementerio? Sargento, vine a escribir sobre la guerra. Y ni un miserable disparo he escuchado desde que llegué. ¡No he visto un solo alemán muerto! Dígame, Nelson. ¿De dónde viene usted? ¡Cuidado! ¡No he visto un solo alemán muerto! 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 Bien, ya ha visto uno. Cumplo con mi deber. Debo llevar a esta gente a una zona de seguridad antes de que anochezca. ¿Dónde diablos habrá ido? Sabía que tenía que volver para... Ah, ahí está Hanley. Sander la llevó al puesto avanzado y luego... ¡Atención, atención, mis amigos! ¡Hurra, por la verga americana! ¡Sos los hombres de la resistencia! ¡De la resistencia! El auto pasó cerca de nosotros y lo primero que hizo la loca esta fue subirse con ellos. Yo creí que seguirle era lo mejor. Bien, Capitán Smith. Estos jóvenes de la resistencia, ¿de dónde cree que vienen, dígame? No sé. De Trois Anjos. Mientras el ejército americano se queda sentado, estos civiles van y vienen cuando quieren a todas partes, porque... Mire, señorita Hunt. General Hunt, Capitán. Escuche, Eleanor. Probablemente piensan hacer algo más importante que tomar un pequeño pueblo. Tal vez no quieran perder hombres inútilmente. Tal vez quieran que el enemigo no los ataque por la retaguardia, o tal vez... ¿Por qué no dejaste dirigir la guerra? ¿Por qué no te... aceitas? Bien, señorita Hunt. Súbase, por favor. ¡Hey, Jacques! Au revoir. Au revoir. Au revoir, mañuel. Dile a para qué. Au revoir, Tien. Au revoir, Tudolet. Au revoir. ¡Vive la fama americana! Au revoir. Au revoir. ¡El viento! Yo ya no puedo con ella, señor. ¿Y su sentimiento fraternal? ¿Dónde está, sargento? ¡Ey, sargento! ¿Qué? El teniente saldrá de patrulla. Quiere que usted, Caja y dos más se reúnan con él en el puesto de observación. Si gusta, lo acompaño. Bueno, ¿y para qué es la patrulla? En el trayecto, la fotógrafa desapareció. Ah, no. Sí, y el oficial de relaciones públicas trae órdenes del coronel. Bueno, dile a Kirby que se levante. Sí, señor. Kirby. ¿Eh? Vamos a dar un paseo por el bosque. Levántate. Suponemos que está por aquí, cerca de Troissange. Lo malo es que el enemigo puede llegar allí en cualquier momento. Tenemos que encontrar a tu novia. ¿Y qué? Se fue con los muchachos franceses con quienes andaba ayer. Si no es porque despierto, no nos damos cuenta. Dejó esto en mi escritorio para que yo lo telegrafiara esta mañana. Armada solo con una cámara y escoltada por valientes hombres de la resistencia, su reporter, antes del amanecer, cruzó las líneas americanas, convirtiéndose en el primer corresponsal que visita el pueblo de Troissange. Ya debe haber encontrado su submarino. O a un hombre parecido a eso. Consiga un par de jeeps de la compañía. Los que tengan la ametralladora montada, prepárese a salir en diez minutos. Sí, señor. Los que tengan la ametralladora montada, prepárese a salir en diez minutos. ¡Muévete! 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 Gracias. Quédese ahí, s'il vous plaît. Elir a ver si no hay alemanes en el pueblo. Y también si no hay peligro. Y tiene que cumplir también una misión muy importante. Ver quién nos proporciona alimentos. No quiero morir con el estómago vacío. No, no, no. Los americanos están aquí. Aquí. No, los americanos. Los americanos están arriba. Los americanos. Es la liberación. No, no, los americanos. ¡Liberación! 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 ¡No, no, no! 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 ¡Señorita Holmes tiene que volver con nosotros! ¡Son órdenes! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Little John, en marcha. El sargento, mis... mis amigos, si yo estaba... El sargento, si yo estaba... Después que salí de 300, nos encontramos un grupo de... No comprendo. No comprendo. Denle un poco de agua. No, teniente, dice que él y su amigo, el otro de la resistencia, luego que salimos, se fueron más allá del pueblo. Encontraron a algunos alemanes y mataron a su compañero. ¿Cree que esos alemanes se dirigen a Troissage? Sí, a Troissage. Sargento, escoja dos hombres para un reconocimiento. Sí, señor. Caje, usted y Kelly vendrán conmigo. Teniente Halley de la segunda división, quiero hablar con el capitán. Señor, teniente Halley, permítanos hacer un recorrido. Sí, 아파. Señor, teniente Halley. No, 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 no. No, 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 no. Quelly! Lo... No, 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 no. No, no, no. Todos, todos, todos... No, no, no. Pero en lauestas. No, no, no. No, no. ¿Qué le pasó? Los alemanes llegaron al pueblo. Los alemanes llegaron al pueblo. ¿Cuántos? 20, 30... No sé, llegaron un poco después que ustedes se fueron. ¿Cuántos? Yo soy... Ericken. Paracaídas. Uy, uy, están escondidos. ¿Dónde se escondieron? No lo sé. Madame Michelin tiene muchos esconderijos. Vamos. Sí, señor. No, usted no. Mejor quédese aquí. Uy. No, usted no. No. No, usted no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Se refiere a estas? Sí. ¿Está seguro que cabe un jeep por ahí? Sí, señor. Adelante, entonces. Gracias. ¿Qué diablos hace usted aquí? Yo vi allá que es francés y él me dijo lo que pretendía usted hacer, así que tomé prestado uno de los chips del capitán. ¿Prestado? Le habrían metido diez años en la cárcel si estuviera en los Estados Unidos. Teniente, lo que está haciendo es muy importante para mi artículo, lo más importante. Mire, señorita, no desobedezca, le ordeno que regrese. No tiene que preocuparse por mí. Lo que le ocurre es cosa que no me importa, lo que importa es que no nos estorbe. Y si pudiera prescindir de un soldado, la haría volver con él arrastrada. Correcto, yo no quiero estorbar, me quedaré aquí, con la condición de que cuando todo haya acabado me deje entrar al pueblo. Descuide, yo personalmente la llevaré, señorita. Bueno, ya, vámonos. Descuide, yo personalmente la llevaré, señorita. Descuide, yo personalmente la llevaré, señorita. Descuide, yo personalmente la llevaré, señorita. ¿No vio a algún alemán? No, ninguno. En fin, Kirby, Cajen, Nelson, Smith. Váñense en el jeep, entren por atrás, nosotros la haremos por el frente. Váñense en el jeep, entren por atrás, nosotros la llevaré, señorita. Váñense en el jeep, entren por atrás, nosotros la llevaré, señorita. ¡Andando! Me pregunto si él ha encontrado la paz en la muerte. ¡Ayúdenme con este hombre! ¡Ayúdenme con este hombre! Ya murió el viejo, y no nos delató. Tengo escenas muy buenas para usted. ¡Venga! La mayoría de los nazis se fueron antes de que llegáramos. Dejaron solamente a sus mejores inquisidores y algunos recuerdos. Ese es de los que tuvieron suerte, tal vez sobrevivan. Son gente del pueblo. No letras en una página o simples fotografías. No forman parte de un artículo. Sino de la humanidad. Usted no lo entiende así, ¿verdad? ¿Qué pasó con los paracaidistas? Nadie habló. Estaban escondidos en un sótano en la casa de esa señora francesa que pronunció un discurso. Adán Michelin. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? No. ¡No! No. 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 ¿Pero qué clase de mujer es usted? Ya se lo he dicho, sargento. Soy periodista y nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!